La Primera Vez que Te Vi Fue Como Un Espejo De Ser Ibas Conquistando La Luz Creyéndote Fragil La Primera Vez Ser De Calma Y Ser Tempestad Sentir Todo Y A La Vez Curar Ser Que Abraza Ser Que Duele Ser Que Lucha Ser Que Creer No Te Rindas Más No Te Rindas Más Que La Vida Aquí Si Tu Fuego Es Gris Quiero Que Sepas Tu Dulzura Me Completa Me Dibujas Y Me Hace Crecer Y Tu Vuelo Amplio Con Tu Melodía Me Hace Ver Que Estoy Por Un Porqué Y Me Hace Amarte 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 Y Me Hace Amarte